Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este seminario sobre modelos agrícolas y sistemas alimentarios. Pasaba una pregunta también, ¿no? Es el que creo que muchos de nosotros nos hacemos y que hace un poco la historia de la discusión en la República Argentina, que es Argentina Potencia Agroalimentaria. Un poco en ese contexto y en ese sentido, y particularmente viendo las reuniones que se están dando aquí en la Ciudad de Buenos Aires en la semana y en la siguiente, donde hay reuniones internacionales, locales, nacionales, que están discutiendo los temas de la agricultura, de los sistemas de alimentación, tanto a nivel nacional como global. Nos pareció más que interesante proponer a la Universidad de Buenos Aires a la Universidad de General Sarmiento, a la Fundación General Bell, a la Fundación Rosa de Luxemburgo, la oportunidad, como la posibilidad, de poder proponer una discusión con gente que está trabajando en los temas vinculados con la producción agrícola y con la producción alimentaria de distintas patientes, tanto del plano productivo o agroproductivo, como de la componente más ambiental, la perspectiva legal que hoy día se tiene en el marco de este tipo de discusiones, como así también los temas alimentarios y de nutrición. Y a eso le sumamos una componente fuertemente interesante y muy importante, como tiene que ver con los temas de salud también, en este sentido. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia aquí. En primera instancia les queremos agradecer el interés, es decir, teníamos una saturación de gente muy muy grande para la inscripción, entiendan, somos un pequeño grupo de investigación, no muy acostumbrado al armado de eventos grandes y lo que nos sucedía también era que teníamos una imposibilidad de espacio mucho más amplia para mucha más gente. Como pueden ver también, a veces la gente dice que va a venir y después no viene, entonces ahí tenemos un costo que tenemos que asumir, pero que de hecho lo asumimos respetando la palabra, que para algunos que trabajamos en el campo también nos sigue siendo importante, de que cuando alguien dice que va a cumplir algo, lo cumple. Los asientos vacíos, quizás un poco al fondo, nos hacen reflexionar sobre esta instancia, porque bueno, no todo el mundo opera de la misma manera. Pero volviendo un poco a la presentación y a los temas que vamos a estar viendo, vamos a tener breves presentaciones de aproximadamente 15 o 20 minutos. En ese contexto vamos a estar hablando en primera instancia desde la perspectiva de los modelos agrícolas, desde el punto de vista más global, lo que está pasando en el sistema agroalimentario como tal, cuestiones que tienen que ver con aspectos importantes, como el tema de los agrotóxicos, que algunos no quieren llamarlos así, pero bueno, también los pueden llamar como la industria lo llama, filoterapicos, pero después la industria cambia de nombre por cuestiones de marketing y lo llama agroquímico, y después vuelve a cambiar de nombre y termina llamándolos remedios, termina llamándolos pesticidas, de distintos tipos de cosas, pero en definitiva lo que sucede es que si matan a la vida o los sistemas de vida son de por sí agrotóxicos. Vamos a estar viendo también los temas que se vinculan con la salud y su relación con el modelo agroindustrial, los temas vinculados con la alimentación y aquellos temas también que se relacionan con la nutrición y tenemos la suerte, como ustedes han visto también, de poder presentar más tarde un libro sobre agroecología y otro libro que tiene que ver con el Atlas del Agronegocio, que es una información realmente global que puede servir a la discusión hoy en día, en el marco de, por ejemplo, el G20 que va a ser y se va a presentar aquí en la Ciudad de Buenos Aires en la semana próxima. Información de mucha utilidad, porque es información que nos marca hacia dónde está yendo el sistema agroalimentario mundial y que de por sí también alerta a un hecho importante que no es solamente de tres o cuatro grupos de los quitos ambientalistas, sino que la propia Nación Unida alerta firmemente, fuertemente cuando les está diciendo que el sistema agroalimentario mundial está quebrado. Y cuando dice que está quebrado, está quebrado. Y si está quebrado, está alertando y está diciendo que hay que cambiar ese modelo de producción por otro modelo de producción. Estamos aquí en la sala Batato Barea del Centro Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es un orgullo para nosotros estar acá. Entonces, sin mucho intervalo en esto, voy a alargar con la primera presentación, que es la mía, que tiene que ver justamente con una discusión sobre los modelos agrícolas y el sistema agroalimentario. Y de alguna forma, básicamente, lo que nosotros llamamos lo que no vemos. Es decir, hasta hoy en día, si se quiere, el sistema alimentario como tal, o agroalimentario, se focalizaba fuertemente en los temas de productividad. Voy a dar un poco de vuelta para poder contarles un poco a ustedes de qué va la cosa. ¿Sí? ¿No? ¿Es la siguiente? ¿Es la siguiente? En ese sentido, una cosa que se hace interesante de ver es cómo estamos parados y qué es lo que estamos subiendo a escala global. En escala global, el hombre se ha convertido en una especie parásita tanto para sí como para el medio ambiente. Y en ese sentido, todo lo que tenemos y todo lo que discurre hoy en día es fuertemente acompañado por un hecho que es lo que nosotros llamamos la economía marrón. Una economía bastante alejada de la perspectiva de la green economy o la economía verde, como se pretende mostrar desde algunos caminos. Es decir, no es una economía de ajuste la que necesita el sistema mundial, sino que realmente es una economía de transformación con un cambio de paradigma en el uso de los recursos naturales y particularmente cómo se distribuyen esos recursos naturales. La siguiente. Entonces, teniendo esta perspectiva fuertemente en lo que estamos parados hoy, cuando nosotros nos ponemos a analizar el tema agrícola como tal, lo que vemos es que el termómetro de muchas de estas cuestiones está prácticamente quebrado. Cuando decimos el termómetro quebrado, el termómetro está a punto de reventar. Cuando revisamos la situación, por ejemplo, en el caso de la biodiversidad, lo que tiene que ver con el cambio de uso del suelo, lo que tiene que ver con la cascada de nitrógeno y fósforo, vemos claramente que esto produce un impacto más importante sobre los recursos naturales. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto que estamos viendo. Es decir, estamos frente a la segunda extinción, si estaríamos mirándolo esto, en términos de la pérdida de especies. Estamos frente a especies sin conocerlas. Especies que pueden ser egoístamente útiles para la humanidad en muchos sentidos. Y sin embargo, hoy en día, ese termómetro está más que explotado. A eso le sumamos, por ejemplo, también lo que está sucediendo con lo que yo decía, la cascada de fósforo y nitrógeno. Esto se vincula también directamente con la agricultura. Y cuando estamos hablando de esta situación, de esta perspectiva, en el hecho de qué es lo que está pasando con la agricultura hoy, vemos más que claramente que la impronta de los fertilizantes y el uso de fertilizantes sintéticos dentro del sistema agrícola mundial, local también, realmente está marcando, digamos, una escala sin precedentes y que está superando los límites aceptables por el planeta. Pero a eso le sumamos otra cosa, que muchas veces los agrónomos no tienen muy en cuenta. Es decir, a todos básicamente se los ha formado pensando que la siembra de leguminosas era algo tremendamente bueno para la fijación simbiótica del nitrógeno. Pero el volumen de siembra que estamos teniendo hoy de leguminosas a escala planetaria está creando un cambio en las relaciones tequiométricas de carbono-nitrógeno y fósforo en particular, y potasio en particular. Y esas relaciones también se ven claramente cuando uno empieza a revisar y a mirar los indicadores globales. Entonces, en ese sentido estamos frente a un problema y un dilema que tiene que ver con esta perspectiva de la agricultura industrial como tal y los efectos que esta agricultura está produciendo en el sistema de producción global. La siguiente. Yo dije que no iba a usar la palabra siguiente, la estoy usando. Voy a mostrar esto y la verdad que pasa. Cuando estamos revisando los modelos agrícolas como tal, una cosa que es importante tener en cuenta y esto es un poco dato que viene de un último documento que se publicó por Naciones Unidas, se lanzó el 5 de junio en Nueva Delhi, que tiene que ver con, bueno, de qué modelo agrícola estamos hablando y cuáles son los modelos agrícolas. En definitiva, a nivel mundial podemos diferenciar esto en tres grandes modelos agrícolas. Estos modelos agrícolas responden, uno, a lo que podría ser la llamada o mal llamada revolución verde, un segundo modelo muy vinculado a la biorevolución, es decir, la revolución verde recargada, que podría ser toda la carga de biotecnología, de tecnología transgénica, de la genómica, la proteómica, todo lo que está entrando hoy como nuevas tecnologías como tal. Y un tercer aspecto, un tercer modelo agrícola que es lo que podríamos entender como la agricultura más relegada o la agricultura más tradicional, o una agricultura que de alguna manera no está siendo tan contemplada y ni siquiera prácticamente ha recibido apoyo, sustento, soporte de los organismos científicos y técnicos que tenemos y mucho a escala global. Pero que es una agricultura tremendamente importante porque no solamente sostiene los sistemas de producción, sino que sostiene pautas culturales y que es relevante para la conservación de la biodiversidad o la agrobiodiversidad como vamos a ver. Entonces, bueno, recuerden, claramente cuando uno tiene que ver la foto de todo esto estamos viendo tres modelos agrícolas y en esos tres modelos agrícolas de alguna manera podemos... Está funcionando esto, vean. De alguna manera estamos viendo parte de esta estructura. Cuando vemos, por ejemplo, la historia agrícola reciente nuestra esta es la foto, ¿no? Es decir, es de alguna manera lo que tenemos en una soja de segunda en este caso sobre rastrojo de trigo. Ahí están simplemente dos materiales que publicamos prácticamente hace 20 años atrás uno y uno muy recientemente un título era Cultivo extranjero hacia dónde vamos el otro es Cultivo extranjero hacia dónde fuimos. Cuando empezamos a mirar esta cuestión especialmente la pertinencia de las preguntas científicas que tenían que ver con las respuestas que había que buscar los científicos de la agricultura para no meter tanto la pata como de alguna manera se metió, vemos claramente que muchas de estas preguntas no fueron ni siquiera buscadas y las respuestas de alguna forma también eran vanas o respuestas realmente vacías. Por ejemplo, la aparición de resistencia en maleza como vamos a ver. A la pregunta de si iban a aparecer super malezas la respuesta era no puede haber super malezas, no sabíamos por qué. Pero un poco la gran imagen que uno puede tener al respecto del modelo agrícola en el sur del mundo que es el caso de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay es esta imagen. Es decir, es una soja sobre rastrojo en un proceso de rotación muy fuerte que permite que uno haga soja tras soja. Por ejemplo, este año de vuelta abandonamos la rotación con maíz y nos vamos muy fuertemente a soja y esa tendencia está más que marcada lo estamos viendo en el último proceso de siembra de la gruesa y bueno, se está mandando de vuelta el camino hacia la soja más intensiva. Entonces, en ese sentido, cuando uno empieza a mirar parte de estos procesos, se empieza a ver también que bueno, cómo estamos midiendo y qué es lo que estamos midiendo. El sistema, como tal, no está considerando prácticamente ninguna de las externalidades. Cuando yo mencionaba el documento de Naciones Unidas en el sentido de decir, bueno, qué es lo que tenemos que estar viendo y bueno, básicamente muchas de las cosas que hacen a que esta agricultura más industrializada esté funcionando es porque no estás considerando prácticamente ninguna de las externalidades. Ninguno de los costos sociales, ninguno de los costos ambientales, ninguno de hasta los costos culturales en términos de la pérdida de pautas productivas en este sentido. Y ahí creo que hay una clave más que importante, más que relevante para tener en cuenta y que yo realmente saludo con mucha alegría que los científicos o que un grupo de científicos importantes a escala mundial hayan tomado la decisión estratégica de decir, bueno, vamos a ver cómo incorporar estas externalidades. Sale este libro. Y este libro, les cuento, este es el resultado de un proceso bastante interesante que tiene 10 capítulos, casi 700 páginas de documento. Daniel es uno de los autores junto con su equipo de este material que nos colaboró muchísimo y ahí pudimos, digamos, determinar los modelos agrícolas pero particularmente el sumar lo que no vemos. Y muchas veces en ese sentido lo que no vemos nos permite a nosotros, nos lleva a nosotros a reflexionar también y decir, bueno, lo que no vemos y también las diferencias que hay. ¿Y qué diferencias? Y justamente de las que estamos hablando. Es decir, lo que estamos teniendo es que la gente no come lo mismo. La gente come muy distinto y sin embargo ese distinto hoy detrás de las dietas más occidentales está pretendido transformarse en todo por igual. Y los que trabajamos en economía ecológica esto lo entendemos perfectamente porque ahí empezamos a hablar muy fuertemente de economía de consumo endosomático y de consumo exosomático. Y el consumo endosomático es el que satisface las necesidades básicas. El consumo exosomático hoy en día está llevándose muchísimo material para la producción inclusive de alimentos y para el transporte brutal de esos alimentos de una parte a la otra del mundo. Es una cosa totalmente irracional. Y cuando uno empieza a mirar las dietas y lo que come cada familia en distintas partes del mundo empieza a verse en imágenes como esta. Y muchos de los costos de producción y transporte vinculados con esto no están tan claramente contemplados y en ese sentido tenemos una enorme distorsión también a escala planetaria que nos hace decir y estos son datos de la FAO que todavía hay 700 millones de personas con problemas de hambre y prácticamente hoy estamos mucho peor 1200 millones de personas con problemas de obesidad o problemas de enfermedades derivadas de la obesidad o de la malnutrición. Entonces, el alerta que en algún momento también, yo por eso siempre uso ese libro La Geopolítica del Hambre de José Aldo Castro ¿Por qué lo uso? Y bueno, porque fue el primer tipo de la FAO que trató de pensar un modelo distinto y este tipo de alguna manera con una frase muy simple que te decía el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica y ya te estaba alertando claramente que el problema no era solamente de producción alimentaria sino que el problema de distribución y de acceso si se quiere. Por eso es una falacia bastante importante bastante grande la que repiten de manera recurrente los funcionarios o los que están interesados en decir por ejemplo Argentina granera del mundo para producir alimento para 400 millones de personas macanas porque en rigor de verdad Argentina hoy como está utilizando su territorio está produciendo biomasa y esa biomasa va para la industria ciertamente pero también va para la producción de agrocombustibles para la producción de biocombustibles y para digamos una suerte de juego financiero agropecuario del cual los agricultores están bastante alejados entonces este tipo de cosas es lo que está afectando y está distorsionando el sistema alimentario mundial y cuando se junta el G20 aquí también hay que empezar a tener muy en cuenta la injerencia poderosa del capital financiero dentro de todo esto y el capital financiero que encuentran que encuentran claro su dinero en bienes físicos y dominar el sistema alimentario no justamente para que la gente coma sino simplemente para obtener mayor renta entonces esa renta la voy a obtener si muchos o los que puedan pagan cada vez más y yo aumento ese diferencial y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno está planteando prácticamente esta discusión porque de lo que estamos hablando es de esto y de la complejidad de este sistema agroalimentario como tal esta es una traducción que hizo una compañera mía Alejandra Clar justamente un documento que yo uso mucho desde el inglés y que hoy en día estamos usando bastante para la discusión de los modelos agrícolas cuando uno empieza a revisar de los modelos agrícolas